Los partidos se han cruzado y han turbiado el debate sobre el feminismo, sobre la igualdad, sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres o incluso sobre la violencia machista. Por todo ello nos ha parecido conveniente analizar y debatir sobre la mujer con cinco destacadas representantes de otros tantos partidos que aspiran a conseguir representación parlamentaria. De hecho, este va a ser el primer debate de campaña entre esas cinco formaciones políticas. Por eso quiero agradecer a nuestras invitadas que hayan aceptado sentarse esta noche en el estudio de la serie de Hora 25 son las que escuchaban hace un momento por el Partido Socialista Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Por el Partido Popular Dulos Monsarrat, exministra de Sanidad y portavoz del PP en el Congreso. Buenas noches. Muchísimas gracias. Está Podemos también con Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches, ayer. Por Ciudadanos Inés Arrimadas, presidenta del partido en Cataluña y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y aunque todavía no haya conseguido representación parlamentaria, también hemos querido invitar a Vox por la presencia que está teniendo en el debate político y particularmente en este debate sobre el feminismo. Nos acompaña la líder del partido en Madrid, Rocío Monasterio. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. No me gusta mucho llamar debate esto, me gusta llamarlo mesa política, que además es una tradición muy arraigada en Hora 25, donde nunca hemos tenido normas, más allá del sentido común, la buena educación, el hablar y sobre todo el escuchar. Yo plantearé algunos temas, algunas preguntas y ustedes pueden participar las veces que quieran, pidiéndome la palabra. Yo la iré dando sin ningún tipo de problema. Inés Arrimadas es la que lo tiene un poquitín más complicado porque está en Barcelona. No os olvidéis de mí. Pero confío en la capacidad de llamar la atención de Inés Arrimadas. Es decir, que con los codos a hacerse sitio también en esta conversación que empezamos ahora mismo. Y creo que podemos comenzar con el propio concepto de lo que nos ha convocado esta noche, porque más allá de la definición de feminismo, que de hecho solo hay una, el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, me gustaría saber el concepto que tienen cada una de ustedes de lo que es el feminismo. Más allá de esa definición, insisto, que solo hay una. Y voy a empezar por Inés Arrimadas, ya que está fuera, le doy esta posibilidad. Inés Arrimadas. Hola, buenas noches. Pues es verdad que el feminismo es la lucha por la igualdad, pero eso es algo, digamos, que se queda muy corto a la hora de explicar las diferentes sensibilidades que una persona puede tener a la hora de defender esa lucha por la igualdad, que yo estoy convencida que la comparte la inmensísima mayoría de los ciudadanos. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal, que es un feminismo inclusivo, que es un feminismo que se basa más en cambiar políticas que no en cambiar palabras. Es un feminismo que no quiere dejar a nadie atrás. Y que nos representa mucho más que el de otros partidos o otras entidades que durante mucho tiempo creemos que han intentado patrimonializar este feminismo. Yo creo que la explosión que estamos viendo a nivel mundial de esta reivindicación feminista y de reivindicación por la igualdad es una oportunidad buenísima para que entendamos que no todas las personas que nos definimos como feministas tenemos que pensar igual. Mucha gente no se ha querido acercar a este concepto o incluso le ha dado un poquito de miedo ponerse esta etiqueta porque parecía que tenías que comprar como todo un pack, un pack con votar a determinados partidos, determinadas ideologías, tenías que hablar de determinada manera. Pero yo creo que el 8M es una magnífica ocasión en un debate como hoy además para explicar que podemos tener diferentes maneras de acercarnos al feminismo y que nuestro feminismo en Ciudadanos se basa mucho más en conseguir cambios para la igualdad. Hablamos de permisos de paternidad, de ayudas a pagar las guarderías, de lucha contra la brecha salarial, etc. Y no, pues a lo mejor en otras consignas más tradicionales del feminismo. ¿Cómo entiende el feminismo Carmen Calvo? Bueno, es que el feminismo es un término que tiene historia. No nos lo podemos inventar ahora, no lo podemos, en fin, adaptar a lo que nos convenga. El feminismo es uno de los movimientos igualitarios más poderosos que nacen de la propia Revolución Francesa y tiene una trayectoria y requiere un conocimiento y también un respeto. No podemos adaptarlo a lo que nos parezca oportuno. En mi opinión es que hay una base fundamental de lo que llamamos igualdad entre hombres y mujeres que es democracia, no es feminismo, es democracia. La exigencia de que nos paguen a igual trabajo, igual salario, la exigencia de que estemos protegidas en aquellas particulares inseguridades y delitos a los que somos sometidas, eso es seguridad del Estado para las ciudadanas, que tengamos las mismas oportunidades para desarrollar nuestros proyectos y nuestras libertades, eso se llama democracia. Pero fíjese, el feminismo ha hecho mucho porque la democracia reconozca y se entere de que eso es lo que hay que hacer. Y luego el feminismo tiene contenidos que son progresistas, claro, claramente. Yo he estado en el movimiento feminista toda mi vida y cuando había que salir para defender la interrupción voluntaria del embarazo no estaba la derecha, no estaba el pensamiento conservador allí, estábamos las mujeres de izquierdas. Cuando hemos ido defendiendo elementos que sí cambian la estructura machista de una sociedad, pues son planteamientos progresistas y los defiende quien quiere y quien puede. Así que el feminismo no es tan maleable ni tan transversal, no. El feminismo tiene una historia que hay también que conocerla y respetarla. Dulos Monserrat. A ver, el feminismo como lo entiende el Partido Popular es como lo entiende la mayoría de hombres y mujeres en este país, donde el feminismo no lo podemos entender como una guerra de sexos, enfrentar el hombre contra la mujer, no una guerra de ideologías, enfrentar a unos partidos contra otros, no instrumentalizar a las mujeres, sino la defensa del feminismo, la defensa de la igualdad es defender la igualdad de oportunidades de todos los hombres y de todas las mujeres de este país. Que no tengamos barreras sin ningún tipo de discriminación para que nuestro proyecto de vida lo podamos ejercer en libertad y en igualdad. España ha avanzado muchísimo en favor de la igualdad y lo hemos conseguido juntos. Tenemos que continuar mejorando, por supuesto, pero el Partido Popular ha sido partícipe de esta gran historia en el avance de la igualdad. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Primero, siendo un partido referente, donde hemos sido pioneros en poner mujeres en cuando aún no existían cuotas, siendo presidentas del Congreso, del Senado, siendo la primera comisaria en la Unión Europea. También en medidas como el empleo. El empleo es la mejor herramienta para conseguir la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Luego la conciliación, medidas tan potentes en la conciliación. Luego, sobre todo, la educación y sobre todo la mayor discriminación que sufrimos las mujeres por el solo hecho de ser mujer, la lucha contra la violencia de género, donde el Partido Popular lideramos el Pacto de Estado contra la violencia de género. Irene Montero. Yo creo que el feminismo y el movimiento feminista está haciendo una apuesta muy fuerte por defender la vida, por defender la posibilidad de que todas las vidas sea posible vivirlas y sea posible vivirlas con dignidad. Y eso implica, sobre todo, defender lo común. Es decir, que cuando las cosas no te van bien y necesitas, por ejemplo, sanidad, pues haya una sanidad pública donde los profesionales estén bien remunerados, bien formados, cuenten con sus horas de descanso, un trabajo digno, no tengan cuatro horas para atender a sus pacientes, o que cuando vas a la escuela pública, pues la escuela pública tenga profesorado que tenga sus horas para planificar las cosas, que no haya unas ratios desorbitadas que hacen que los profesores no tengan muchas veces tiempo para atender las necesidades particulares de los alumnos. Cuidar lo común, la lucha contra las violencias machistas, la atención a la dependencia y no solamente, como decía la vicepresidenta Carmen Calvo, todas esas cosas que creo que hay discrepo de dolor, no se han conseguido juntas, las han conseguido las mujeres con mucho tiempo de lucha. Una de las cosas más importantes y más hermosas del movimiento feminista es su intergeneracionalidad, cómo las jóvenes reconocen o reconocemos el trabajo que han hecho nuestras mayores, incluso aunque estemos en partidos diferentes, incluso aunque tengamos propuestas políticas diferentes, cómo sabemos que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor ha luchado y ha puesto sus cuerpos, ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. En este país se ha recortado muchísimo y recortar en sanidad y educación es una política machista, porque cuando lo común se contrae, cuando lo común se hace pequeñito, entonces ese peso suele recaer sobre las mujeres. Cuando no hay un buen sistema de atención a la dependencia, ¿quién se queda en casa cuidando? ¿Los hombres y las mujeres por igual? No, se quedan las mujeres. Por tanto, yo creo que una de las cosas importantes es reconocer la historia de nuestro país y la historia del feminismo. Evidentemente que no se ha conseguido juntas, se ha conseguido gracias al empuje democrático de muchas mujeres y creo que eso es el feminismo, la defensa de la vida y la defensa de lo común. Rocío Monasterio. Bueno, para nosotros el feminismo es la defensa de los derechos y la igualdad entre los hombres y las mujeres y estamos orgullosos de ese feminismo español de Campoamor, de Pardo Bazán, de Concepción Arenal, que tanto lucharon por la educación, tanto lucharon porque tuviéramos acceso a la educación, aunque tuvieran que disfrazarse de hombre para ir a la universidad en Madrid, ¿verdad? O que tanto lucharon porque tuviéramos acceso y autonomía económica o que tuviéramos derecho al voto, ¿no? Y nosotros de ese feminismo sí que estamos orgullosos, pero denunciamos el feminismo supremacista que hoy quiere amordazar a algunas mujeres que discrepan de la doctrina que nos quieren imponer otras y denunciamos que se nos intente colectivizar a las mujeres y denunciamos que los partidos piensen que son propietarios del pensamiento de las mujeres. Nosotros queremos que cada mujer haga lo que le dé la gana, que tenga libertad y por eso mañana no iremos a la huelga. Nosotros creemos que hay que hacer muchas propuestas para mejorar la vida de las mujeres, de la mujer real, ¿no? De las que nos hablan nuestros políticos y nosotros queremos tener tiempo pues para poder ver a nuestros niños, ¿no? Y yo no llegar y que estén todos los días dormidos y por eso a lo mejor pues con que nos bajen los impuestos y no tengamos que trabajar hasta el 40 de junio para pagar todos estos chiringuitos, pues quizás no resuelva la vida. Y lo que queremos también, y a mí me gustaría decirle a mis hijos y a mi hijo, que por el hecho de ser varón no va a ser desigual ante la ley. Y yo creo en la Constitución española en el artículo 14 que dice que todos somos iguales ante la ley, iguales, ya seamos hombres o mujeres, ya sea nuestra raza cualquiera o nuestra religión. Y nosotros tenemos que defender eso y eso hoy nos está defendiendo en España. Ya pide la palabra Carmen Calvo, a partir de aquí abro debate, yo introduciré preguntas pero pueden ustedes debatir entre ustedes. Carmen Calvo. Sí, a mí me gustaría que debatiéramos sobre las cosas que son reales. El feminismo precisamente pone en el centro de la vida política la defensa de la libertad de las mujeres que no la hemos tenido, que no la hemos tenido. A lo largo de la historia que no la hemos tenido. Hemos estado absolutamente reseteadas a un espacio que era el espacio doméstico, a la reproducción de la especie, sin derechos, sin reconocimientos, sin libertades, con todo tipo de prohibiciones a lo largo de la historia. Y esa es la realidad. Si no reconocemos la realidad, bueno, nos podemos mover en frases bonitas, pero no es la realidad. La realidad, además, tampoco consiste en que alguna llegue, en que alguna en concreto sea nombrada para algo. El feminismo consiste en que lleguemos todas. Entonces, en ese sentido, no nos queda más remedio que hacer lo que se hace en política, tener conceptos consistentes. Y los conceptos consistentes no son estas frases en las que dice el varón puede estar discriminado o yo quiero que mis hijos. Los conceptos consistentes son legislar. Y las leyes de igualdad más importantes de este país han tenido factura de gobiernos socialistas y de una perspectiva muy potente de la igualdad entre hombres y mujeres del feminismo. Eso es así. El Partido Popular las ha recurrido al Tribunal Constitucional constantemente, hasta la Ley de Violencia de Género, que fue una transformación enorme de reconocimiento de una violencia que ha estado siglos ocultada. No vale hablar en teoría. Hay que hablar en práctica muy concreta. A esto hay que ponerle un nombre. Se llama machismo. Si no lo combatimos contundentemente, nos estamos andando por las ramas. Y ahí sí que tiene que ver mucho, evidentemente, el feminismo. Porque el feminismo es el que va denunciando toda esta construcción que es de siglos. Así que las frases nos pueden quedar a todas bien, pero al final si no hacemos el diagnóstico de una sociedad que es machista, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Rocío, una historia que quería responder. Después de los Monsarrat, Irene Montero e Inés Arrimadas, que me acuerdo que está en Barcelona. Usted tiene formación jurídica y sabe que nuestra Constitución defiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Nosotros creemos, sí que lo defiende y esos derechos están ya garantizados en España. Pero sí y además nosotros creemos en la protección contra la violencia, que muchas veces es contra las mujeres. Claro que sí, como nos preocupa ese tema, pero nos preocupa, además, que haya violencia contra los niños o que un anciano que está maltratado en su casa llame al 016 y se le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón. Eso nos preocupa. Estamos preocupadísimos con esto. Esto pasa hoy. ¿Cómo lo saben? ¿Qué pasa? Bueno, porque ya hemos llamado a probarlo. Entonces se discrimina por el hecho de ser varón. Han llamado haciendo ver que es un señor mayor. La realidad es que es un teléfono que es solo para mujeres. Igual que hay juzgados solo para mujeres en España y solo para hombres, claro, que van acusados sin presunción de inocencia. Pero nosotros creemos que con que haya una sola mujer maltratada ya deberíamos hacer un esfuerzo brutal por mejorar la ley. Y nos parece una irresponsabilidad que haya un pacto de todos ustedes, los políticos, que se niegan a mejorar una ley, a cambiarla y para dar protección al débil. Y además, todos los españoles que ven el telediario todos los días ven el gran fracaso de esta ley, que no ha conseguido proteger a las mujeres. Y solo por eso deberíamos sentarnos todos en una mesa para mejorar y cambiar las cosas. Doulos Monserrat. A ver, primero de todo con Carmen. Hable en el micrófono, por favor. Sí, perdón, perdón. O sea, primero que todo, el Partido Popular, que somos un partido de gobierno, un partido que hemos gobernado en España, en multitud de comunidades autónomas, en multitud de ayuntamientos. Hemos demostrado, no desde el eslogan, sino desde la realidad y en el hacer y en la acción, cómo nosotros hemos mejorado la igualdad en derechos y en oportunidades a las mujeres en España. Y esto es una realidad. El empleo. Ustedes llegan el 8 de marzo, mañana, que de cada tres personas que entran en el desempleo, dos son mujeres. Esta es la realidad. Y con nosotros, con el Partido Popular, de cada diez emprendedores, seis eran mujeres. Nosotros llegamos en el récord histórico de más mujeres trabajando en España. Y queremos continuar trabajando para que las mujeres tengan oportunidades. Y para llegar a estas oportunidades, el mejor instrumento es el empleo. Pero el segundo es que el empleo, sobre todo, que la maternidad no les penalice, porque todas sabemos que la maternidad les penaliza. Por ello, nosotros impusimos el currículum anónimo, donde el currículum anónimo lo que hace es eliminar los sesgos, que no nos valoren por si estamos en edad de maternidad, sino por nuestro talento. Hoy mismo, la Pompeu Fabra decía que a las mujeres las llaman un 30% menos con igual currículum. Tenemos que hacer frente a esto. ¿Qué medidas ponemos encima de la mesa? Nosotros hemos puesto medidas. El currículum anónimo. ¿Ustedes ponen medidas? Pues que sean bienvenidas. Pero si venimos aquí a discutirnos y a no mejorar la igualdad de todas las mujeres, pues estamos en el debate equivocado. Irene Montero y Nesarrimadas. Yo creo lo primero que sería importante reflexionar sobre cómo puede ser que la agenda del Partido Popular y de Ciudadanos esté siendo marcada por un discurso como el de Vox, por supuesto que legítimo faltaría más, pero tan impresionante, tan increíble, como casi cuestionar, negar que exista una violencia específica contra las mujeres, que no ocurre porque haya unos pocos hombres malos y no ocurre tampoco porque algunas mujeres se pongan una falda muy corta o abran demasiado las piernas, sino por ser mujeres. Y esto es una cuestión que reconoce Naciones Unidas, igual que la necesidad del lenguaje inclusivo y de las medidas de igualdad. Y negar esto es negar la esencia misma de nuestra propia democracia y de nuestra propia constitución. Yo creo que España debería dar un ejemplo y ser el primer país que se reconoce constitucionalmente feminista, incluso aunque eso implicase cuestionar a la monarquía, que todavía privilegia al hombre sobre la mujer. Pero hablando de medidas, me interesa mucho en el debate en el que entraba el Partido Popular, porque es verdad que todas las mujeres, independientemente del partido en el que estemos, hemos sufrido situaciones machistas. Yo lo he visto de compañeras tuyas, Dolors, del Partido Popular y de todas y del mío también. Pero no todas las políticas mujeres hacen políticas feministas. En un país en el que se hace una reforma laboral que precariza el empleo, que hace que como ahora los contratos sean de un mes y medio, que la gente no sabe si va a tener empleo al día siguiente, que la mayoría de los empleos son temporales, son parciales, no podemos hablar de una política feminista. Y tiene que haber una reversión y una derogación de esas reformas laborales que, honestamente, lo siento, pero tampoco el gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de abordar en plenitud. Necesitamos hablar de pensiones dignas y de que las pensiones se actualicen al IPC por ley, porque las pensiones bajas afectan principalmente a las mujeres. Se han mejorado las pensiones de las mujeres. Y a eso, de momento, el qué. Toda la modificación que se ha hecho sobre las bases, la pensión mínima y las no contributivas han beneficiado literalmente a las mujeres. Se ha tomado una medida tomada por el Partido Popular en el presupuesto. Y por eso sería tan interesante, y eso, Carmen, este gobierno tampoco ha querido hacerlo, que se vinculen al IPC por ley, no solamente en los presupuestos generales. Pero a lo que voy es a que, claro que hacen falta políticas feministas como blindar el derecho al aborto, las libertades sexuales, pero ojo, porque toda la política que se hace en España tiene consecuencias para hablar de un país feminista. La política laboral, la política de pensiones, la política de atención a la dependencia, de visibilidad de los cuidados, eso es hacer política feminista. Voy con Inés Arrimadas y después retomamos aquí con Carmen Calvo, si quiere. Inés Arrimadas. Sí, yo no quiero enfocar este debate como un ataque entre partidos. Aquí parece que estamos diciendo a ver cuál es el partido más feminista. A mí, desde luego, no voy a aceptar lecciones de feminismo de partidos, pues, no sé, que hacen carteles que ponen que vuelve el hombre a salvarnos a todas, o como la señora Carmena, que dice que la violencia está en el ADN de la masculinidad. Yo solo digo que a mí ese feminismo a mí no me representa. El poner nosotras un cartel y tres hombres delante, a mí no me representa. Pero yo no voy a expulsar del feminismo a otros partidos políticos como puede ser Podemos, ni voy a decir que a la señora Irene Montero no le importa la igualdad, porque estoy convencida de que a ella sí que le importa. Lo que sí que quiero decir es que Ciudadanos, cuando ha sido decisivo en gobiernos, desde fuera, pero ha sido decisivo en políticas, ha conseguido cosas que yo creo que van en la línea de mejorar la igualdad y de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. La primera medida que se puso en marcha gracias a Ciudadanos fue el aumento del permiso de paternidad. Antes, hasta hace un par de años, teníamos dos semanas solamente. Ahora tenemos cinco semanas gracias a Ciudadanos, que todavía estamos muy lejos de lo que tenemos que conseguir, pero yo creo que ese es el camino. También se ha conseguido, por ejemplo, y aprovecho para que la gente que no lo sepa se pueda enterar ahora, que hay una deducción extra de mil euros al año en la declaración de la renta de estas familias que han llevado a sus hijos a la guardería mientras la mujer estaba trabajando, porque eso sí que ayuda, eso sí que afecta en el día a día. O, por supuesto, las mejoras de la ley de autónomos que afectaron también a mujeres. En definitiva, para mí ese feminismo de medidas, ese feminismo de intentar llegar a acuerdos es mucho más útil y atrae a mucha más gente que el feminismo de decir tú no eres feminista o tú no puedes hablar en nombre del feminismo o decir portavozas. A mí me gusta más ese feminismo, pero no seré yo la que intente excluir a nadie o excluir a otras fuerzas políticas, porque yo estoy de acuerdo, estoy convencida de que todas las que estamos en estos debates o todos los que estamos en los partidos, en estos partidos que estamos aquí, pues en el fondo queremos poder disfrutar de nuestros hijos, que nadie tenga que renunciar a su carrera por ser madre, que eso pasa todos los días, o que haya una corresponsabilidad entre las cargas laborales y familiares en la pareja. Y, por tanto, este debate yo no lo voy a enfocar en ataques a partidos, sino en simplemente ver cuáles son los puntos de unión que podemos tener, que estoy convencida que pueden ser muchos. Pero, Inés Arrimadas, y así también introduzco el tema sobre la mesa, ¿no es compatible una política de políticas pensando en la igualdad y el lenguaje inclusivo, por ejemplo, es compatible hablar de portavozas? Pregunto, ¿eh? Hablar de portavozas y legislar con medidas que favorezcan la igualdad. ¿Eso es compatible? Lo que creo que no es compatible es intentar aumentar el feminismo y decir que los que no decimos portavozas no estamos dentro de ese feminismo. O, por ejemplo, la señora Carmena, insisto, dijo que la violencia está en el ADN de la masculinidad. Yo creo que ese tipo de declaraciones alejan a la gente del feminismo. Y creo, además, que los partidos priorizan. Priorizan. A la hora de luchar por la igualdad, insisto, que estoy convencida que todas las que estamos aquí queremos igualdad entre hombres y mujeres, tenemos maneras de priorizar las cosas. Ciudadanos nunca ha priorizado el lenguaje de decir nosotras poniendo a Albert Ibera adelante. La primera medida, aumentar los permisos de paternidad. Yo creo que hay que mostrar a la gente cuál es el feminismo con el que más te puedes representar. Y mañana, mucha gente diversa y muchas mujeres muy diversas que votaremos a partidos muy diferentes, creo que tenemos que encontrar nuestro punto de unión. Pero sí que es verdad y que hay que reconocer que hay un feminismo que representa a unas personas y otros que no. Y creo, además, que hay muchos partidos que patrimonializan o que han intentado patrimonializar el feminismo diciendo que solo ellos han conseguido mejoras, cuando yo creo que todos, seguro que a su manera, y todos los gobiernos que han gobernado han intentado con mayor o menor éxito la igualdad. Pero sí que es verdad que Ciudadanos ha conseguido cosas que no se habían conseguido hasta ahora y que hemos priorizado bastante bien políticas y no palabras. ¿Hay Irene Montero un feminismo excluyente? Creo que no. Creo que, bueno, por una parte, si a Inés Arrimadas no le gusta la palabra portavozas, con no decirla tiene suficiente, pero hay que ser un poco serio. Pero que no nos critiquen a nosotras por no decirlo. Yo te he escuchado, Inés, tranquila. No nos critiquéis a nosotras que no lo decimos. El lenguaje inclusivo es una cuestión que reconoce la propia Naciones Unidas como una de las medidas necesarias para visibilizar lo que muchas veces es invisible y es que el lenguaje crea realidad, lo que no se nombra no existe. Y, digamos, esto no lo dice Podemos, esto lo dice las Naciones Unidas, la ONU, y lo dicen todos los organismos internacionales y el movimiento feminista tiene un consenso muy amplio al final. Yo creo que también se trata de clarificar las posiciones. A mí me da la sensación de que desde el año pasado los partidos de la derecha están muy incómodos con la huelga feminista y no pasa nada por estar incómodo o por posicionarse en contra. El año pasado decían que era una huelga de comunistas, que era una huelga de Podemos, que era una huelga que sobre todo, un manifiesto, como hoy decía el señor Casado, un manifiesto horrible y superpolítico. Claro, es que el feminismo es político, es que el feminismo dice que mientras este sistema económico siga como hasta ahora, las mujeres no vamos a tener garantizada la igualdad de derechos. Claro que el feminismo es político y es legítimo que haya formaciones políticas a las que no les gusta la huelga, pero, hombre, acusar al movimiento feminista de ser excluyente, decir que el movimiento feminista por plantear una huelga es excluyente, pues yo creo que es un error. El movimiento feminista es muy inclusivo. Otra cosa es que haya partidos políticos a los que no les guste y es legítimo. Como lo dice en eso, yo reconozco a Vox, dice claramente, a mí no me gusta la huelga, creo en otra forma de hacer política, pues perfecto, pero esto de intentar sumarte a medias, inventándote un medio feminismo liberal, la semana en la que todo el movimiento feminista está organizando una huelga, es un poco... Pero sí, Clara Campoamor, pero si yo voto ir a la huelga... A ver, un momento, que pongo orden, un momento, que pongo orden. Dulos Monserrat, Rocio Monasterio y Carmen Calvo. Pero no se lo reconozco al Partido Popular también, que ha dicho que no va a la manifestación. Dulos Monserrat. Nosotros, o sea, hay mil maneras de reivindicarlo. Hay mil maneras de reivindicar la lucha a favor de la igualdad, de los derechos y las oportunidades de todos, hombres y mujeres. Y nosotros, ¿cómo lo hacemos? Primero, siendo un partido referente, un partido de mujeres, un partido que hemos dado. Ejemplo, cuando no habían cuotas, ahí estaban las mujeres, abriendo camino a otras mujeres. Dos, ¿cómo lo hacemos? Trabajando los 365 días al año. Y tres, ¿cómo lo hacemos? Con acciones, con medidas. Hemos hecho tantísimas medidas, como ha dicho Inés. Inés ha dicho medidas que las hemos hecho con un acuerdo de investidura de Ciudadanos y el presidente Rajoy. Y, por tanto, las ha ejecutado el Partido Popular. ¿Por qué? Porque creemos en ellas. A nosotros no nos den lecciones de nadie de igualdad. Y por no ir a una manifestación, no quiere decir que no seas feminista o que no defiendas la igualdad real y efectiva. Y lo que no puede ser es hacer un manifiesto completamente partidista, con un lenguaje del siglo XIX, que mezcla churras con merinas, excluyente. ¿Sabes por qué? Porque estáis enfrentando hombres contra mujeres y porque enfrentáis ideologías. Y justamente el feminismo está por encima de las ideologías, por encima de los partidos. El feminismo, la defensa de la igualdad es defender la libertad individual y que podamos hacer nuestro proyecto de vida sin discriminación, sin barreras y que las políticas nos ayuden a llegar a esa igualdad real y efectiva. ¿Y cómo? Empleo, continuación, educación. Esto no es el limbo. Seguramente no hace falta que sea ni el infierno ni el cielo, pero esto no es el limbo. Porque, claro, entramos ya en un espacio un poco naif. El feminismo tiene, repito, una historia y un concepto y una trayectoria. Y antes lo decía, no estaban las mujeres de la derecha española en tantas y en tantas cosas que hemos tenido. ¿Me estás hablando de que era una libertad católica? Todas a la vez no. Me estás hablando del sufragio. Habla Carmen Calvo. ¿Quién votó el sufragio universal? En el sufragio, 80 socialistas. 80 socialistas que están en el caso del Congreso de los Diputados y todas a la vez que las mujeres impulsadas por la Iglesia... No habléis todas a la vez porque no se entiende. Está en el uso de la palabra Carmen Calvo. Usted se ha permitido decirnos a las demás políticos en masculino. Ni siquiera nos ha podido decir políticos en neutro que la de la Academia Española lo convence. Y además nos ha dicho a los demás partidos como un insulto, como si usted no lo fuera. Es que claro, estamos en un retroceso del debate en este país francamente insultante en muchos aspectos. Vamos a ver, ojalá este país en 40 años de democracia hubiera tenido a las mujeres conservadoras ayudando a algunas de las batallas que hemos tenido que estar. Simone Bail, una gran mujer de la derecha francesa, fue la proponente de la ley del aborto en Francia. Dolores, yo viví en la comisión de esa ley como las compañeras tuyas de partido, además de votar en contra, nos indicaban claramente a las mujeres del Partido Socialista que hiciéramos el trabajo nosotras, que cargáramos con eso nosotras, que ellas votarían en contra aunque estaban de acuerdo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo vamos a reivindicar el feminismo como si fuera una especie de totum revolutum de comodín al que nos podemos apuntar? Estamos esta noche aquí debatiendo porque las mujeres nos hemos convertido en un gran sujeto político colectivo, en un gran potencial para hacer el trabajo político de este país. Y ahora todo el mundo tiene que bailar el agua alrededor de un concepto que requiere más profundidad y más respeto porque hace falta. Y no sabéis las derechas cómo acercaros a eso. Podrá responder Dolores Monsarra, pero tenía la palabra Rocío Monasterio. Pero, miren, a nosotros... Ahora podrá responder. No, perdón. O sea, una cosa muy importante. Ustedes no defienden la igualdad y la prueba son los hechos. Ustedes hace un mes, en febrero en el Congreso, han aprobado una ley en que todos ciudadanos, PP, PSOE, Podemos, en que a un huérfano, a un niño huérfano de una madre asesinada, resulta que su pensión es de 600 euros. Y ese niño, si es hijo de... Hombre, no es cierto. Sí, son 140. Ahora podrán responder. Ahora podrán responder. Ahora podrán responder. Eso no es defender la igualdad. No es defender tampoco la libertad. Cuando ayer, en un colegio, en Huelva, un colegio público, se saca una nota diciendo que los niños el día del 8M van a estar castigados sin recreo. Eso no es cierto. Y ninguno de esos partidos... Eso no es cierto. Esa nota salió y la tengo yo. No, sí es cierto. No, déjeme un momento, Rocío Monasterio. Esa nota salió y nadie la denuncia. Eso no es cierto. Excepto Vox. Y la fiscalía ha abierto. Déjeme, que yo soy la periodista y yo soy la que verifico. Y como verifico, le digo que esto... No, esto no es cierto. Porque nosotros hablamos con los responsables de ese centro. Y rectificaron. Y lo único... Y rectificaron gracias a la denuncia de Vox. Y lo único que van a hacer... Porque todos ustedes estaban hablando de otras cosas y no defendiendo la igualdad. Déjeme terminar. Lo único que van a hacer es que las niñas van a salir antes al patio que los niños. Eso ha sido después de que Vox lo denunciara. Porque si no está Vox ahí, todos ustedes están hablando del 8M y resulta que un niño, por el hecho de ser varón, se queda sin recreo. Esa es la realidad de la igualdad que ustedes defienden. Que lo único que quieren es colectivizar a la mujer. Y lo están diciendo muy bien. Y además, en la historia, en la historia, el socialismo le costó votar el sufragio femenino. De hecho, no querían defenderlo. No fuera a ser que, claro, que estas mujeres impulsadas por la iglesia votaran en contra de las medidas que ellos querían aprobar. Y las que estuvieron ahí, precisamente, fueron las mujeres de la derecha liberal, que fueron, como Concepción Arenal, las que defendieron que las mujeres pudiéramos acceder a la educación. Y este tema lo conocemos. Dulos Montserrat. Rocío ha dicho una cosa que no es cierta. El Partido Popular, porque, claro, a mí me ha incluido que todo el mundo... No, no, el Partido Popular presentó una enmienda donde justamente nosotros consideramos huérfanos a todos los niños, niñas, que se les muera su padre por una enfermedad, por un accidente, por un ataque al corazón o también por violencia de género. Y nosotros presentamos una enmienda para que todos los niños huérfanos, que su padre o su madre muriera por asesinato o por cualquier... ¿Y qué votaron? Votaron en contra los que tienen mayoría ahora en el Parlamento, que no es... O sea, nosotros tenemos la lista más votada, pero no tenemos la mayoría. Pero nosotros ya en el año 2011, en el Pacto de Toledo, pusimos como recomendación... No, no, le estoy diciendo una enmienda y que nos la votaron en contra. Podemos y el Partido Socialista. Pero no diga, no incluya, o sea, no podemos venir aquí con poco rigor. Y atacando al Partido Popular diciendo una cosa que no es cierta. Yo ataco al Partido Popular en una cosa, que defiende la igualdad y resulta que defiende las cuotas. A mí no me hacen falta cuotas para que me contara. Termina, cuando no había cuotas, cuando no había cuotas, la primera presidenta del Congreso era mujer del Partido Popular. Cuando no había cuotas, la primera presidenta del Senado era mujer y del Partido Popular. Y con eso no había cuotas, y por tanto, ahora, las colores que nos han ayudado... Y con eso no avanzamos, que no avanzamos porque una mujer singular, excepcional, esté en un sitio. Le toca a Irene Montero, le toca a Irene Montero. Yo he ido a muchos debates sobre las cuotas que tu partido las negadas. Le toca a Irene Montero. Valoro y he aprendido a valorar en estos años un montón el trabajo que hacemos las formaciones políticas en la institución, pero en este caso me alegro un mogollón de que el movimiento feminista esté marcando la agenda y que lo que tengamos que hacer en la institución sea básicamente trasladar ese empuje. Porque escuchando este debate, este debate está a años luz de los consensos que está planteando el movimiento feminista que mañana propone esta huelga. O sea, lo que está planteando el movimiento feminista es violencia machista. La ley de 2004 fue crucial para la igualdad en este país, pero se ha quedado corta. La violencia machista ya no solo son las que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja. Violencias machistas se sufren de forma cotidiana por muchos hombres que a veces no los conoces o que a veces tienen otra relación contigo que no es pareja o es pareja y eso tiene que reconocerse en las leyes. Hace falta una ley de violencias sexuales. Hace falta permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, 100% remunerados. En mi opinión hace falta también ampliar los permisos para que duren toda la primera etapa de desarrollo de los niños y de las niñas. Hace falta una reforma laboral de verdad que ponga el trabajo estable como centro de la política. Hace falta una lucha decidida por la atención a la dependencia para que no sean las mujeres las que están cuidadoras no profesionales llevando eso a sus cargas. Hace falta pensiones dignas, especialmente las de viudedad, aquellas que están ahora mismo mujeres. Se han mejorado en estos nueve meses. En estos nueve meses todas las medidas sociales que ha tomado este gobierno han tenido un efecto directo sobre mujeres. Lo comparto y muchas de las cosas las hemos negociado con vosotros y algunas nos gustaban al principio y hemos tenido que llegar a acuerdos. Bueno, nosotros somos socialistas. Lo comparto, Carmen. No nos tienen que arrastrar mucho a las políticas de igualdad. Bueno, yo lo comparto, lo único que creo que no estamos en un momento, y creo que eso lo dice el movimiento feminista mejor que nadie, no estamos en un momento de medias tintas, no estamos en un momento de decir, jolín, como viene la derecha, vamos a quedarnos en mejorar un poquito, lo poquito que podamos, sino de avanzar decididamente, dar pasos decididos en pro de cuidar lo común, de cuidar los servicios públicos, de cuidar todo lo que hace que todas las vidas, independientemente de si las vive una mujer racializada o un hombre, porque eso es lo que yo creo que es importante, que el feminismo propone la defensa y el blindaje constitucional de los derechos humanos, que son buenos para hombres y para mujeres y que a día de hoy se están vulnerando, incluso aunque tengan reconocimiento constitucional, como la vivienda o la educación. Carmen Calvo, Inés Arrimadas, Carmen Calvo. Es que, antes lo estaba diciendo, la Constitución española, en el artículo 14, solo dice que está prohibida la discriminación por sexo, pero nuestra Constitución no tiene planteado todavía el principio fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres como la tienen otras constituciones europeas. Eso es. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que hay que buscar la manera, a través del artículo 9, de cómo remover obstáculos. Eso sí que es plantear la democracia en sus justos términos, porque nosotras somos más de la mitad de la población. ¿Qué hace un gobierno de un Estado en el siglo XXI? ¿Seguir en la abstracción del universal y de lo neutro como si no existieran los géneros y la realidad concreta de que las mujeres tienen muchas más dificultades que los hombres para todo? Y eso significa que las decisiones que tomamos en pro de la mejora de las circunstancias de más de la mitad de la población van en detrimento de los varones. Esto es tan irreal, tan injusto, tan poco democrático, tan poco democrático en el siglo XXI que va en dirección contraria a cualquier idea que se esté manejando en este momento en Europa. Literalmente, el feminismo, el avance en los derechos de las mujeres es una lucha pacífica por mejorar la democracia. Claro, los no demócratas tienen grandes dificultades para... Inés Arrimadas. Sí, yo creo que habrá muchas personas que nos estarán escuchando y que dicen, vamos a ver, no me identifico con el discurso de la señora Calvo que dijo que la violencia machista la ejerce la mitad de la población sobre la otra, porque no queremos meter a todos los hombres en el mismo saco, pero que tampoco se identifica con aquellos que dicen, oye, es que la violencia machista es un invento y no existen. Creo que hay una inmensa mayoría de españoles, millones de personas que están en el centro, que quieren que se aplique, por ejemplo, el pacto de Estado contra la violencia machista, que se aprobó por consenso, con medidas muy sensatas, muy razonables, que se tienen que poner en marcha y que yo no voy a excluir a nadie de esa lucha, incluso a los partidos que no quisieron votar a favor de ese pacto. Yo he trabajado en el sector privado antes de entrar en política y llevo ya seis años en política y yo he visto desigualdad en ambos ámbitos. Y creo que mucha gente que nos está escuchando lo que quiere es que, más allá del debate trasnochado, de verdad, que está muy pasado de moda, de esto de las derechas e izquierdas, en serio, porque yo es que vengo del Parlamento ahora de Cataluña y el Partido Socialista se ha presentado en las últimas elecciones con el partido del señor Espadalé, que todo el mundo sabe que está en contra del aborto y en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, y eso se ha presentado el Partido Socialista en la misma lista. Más allá de eso, de derechas e izquierdas súper trasnochado, vamos a hablar de políticas reales. El mercado de trabajo precarizador que tenemos es tan malo el que hemos tenido con el Partido Socialista como el que hemos tenido con el Partido Popular. Y no digo que no les importe al Partido Popular el Partido Socialista, es que yo no les estoy diciendo que a la señora Dulos Monserrat o a la señora Carmen Calvo les da igual la precariedad laboral. Yo lo que creo es que han tenido modelos muy fracasados, porque se han estado peleando toda la vida, como hemos visto hoy en este debate, entre lo que son las izquierdas y lo que son las derechas, cuando al final el mercado de trabajo se parece mucho al del PSOE y al del PP. También, y para acabar, creo que tanto el PP como el PSOE han dedicado mucho dinero a duplicidades, a chiringuitos, y luego no ha habido mucho dinero para políticas sociales, para dependencia, que es verdad, como decía antes Irene, me parece que era que, por ejemplo, si no hay políticas de dependencia, muchas mujeres, porque lo hemos visto todos y todas en nuestras familias, son las que se quedan con los abuelos, son las que se quedan con los niños. Por eso yo creo, insisto, que más allá de, otra vez vamos a hablar aquí de las derechas y las izquierdas, vamos a hablar de políticas públicas, porque se ve mucho en el sector privado. Los que hemos trabajado en el sector privado vemos mucho y hemos visto mucho la discriminación y la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Y también en el ámbito político creo que hace falta seguir avanzando, porque es verdad que cada vez hay más referentes femeninos, y a mí me parece una buena noticia que cada vez haya más mujeres que han sido presidentas de comunidades autónomas, que sean alcaldesas de grandes ciudades. Creo humildemente, humildemente, y me hace mucha ilusión y creo que es un paso haber sido la primera mujer líder de la oposición en Cataluña o que ha ganado unas elecciones, pero yo no voy a quitar el mérito ni la contribución de ninguna mujer que esté en primera línea. Creo que nos hacen falta referentes y que esto es una lucha de todos. Y de verdad, me parece que, por lo menos hoy, si podemos superar el debate este tan antiguo de la izquierda y la derecha y lo que tú has hecho y lo que yo he hecho y tal, yo creo que nos haremos un favor a todos. Dulos Montserrat, que me diga la palabra. Inés, tú misma estás etiquetando que si derechas e izquierdas, que si el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo justamente no sé si no me has escuchado. No, ha sido más la señora Carmen Calvo, es verdad. Ah, porque yo he dicho que la igualdad está por encima de la ideología, por encima de los partidos y que al final son políticas y hechos y que creo sinceramente que hay políticas que ha hecho el Partido Socialista que son positivas como políticas que ha hecho el Partido Popular que son positivas. Una política positiva del Partido Popular es crear empleo, hacer el récord histórico de más mujeres trabajando. ¿Cómo? Ese récord fue hace tres semanas, Dolors. Hace tres semanas. Enero y febrero habéis enviado 63.000 mujeres en casa. Tres semanas, récord de incorporación de mujeres a las cotizaciones. No voy a discutir, los datos están ahí. Bueno, están los datos. Hay 63.000 mujeres que nos están escuchando que saben que con vuestras políticas no económicas hoy están en casa y no están trabajando y por lo tanto tienen menos oportunidades. Datos de enero y febrero, no lo digo yo, datos públicos. Entonces, yo lo único que creo sinceramente es que primero todo lo que necesitamos es referentes. Las mujeres, nuestras niñas necesitan referentes en el mundo científico, en el mundo tecnológico. En el mundo tecnológico tenemos una gran brecha. Yo estoy diciendo que en el mundo político, como mínimo el Partido Popular, cuando no existían cuotas, ya éramos un partido referente para mujeres. Por ello, somos hoy en día... Si lo sabéis hacer, ¿para qué imponéis las cuotas? ¿Tenéis falta de confianza en vosotras mismas? ¿No? Nosotras creemos... Termina tú los mensajes de hoy con Rocío y Monasterio. Y nosotros, por tanto, hemos hecho un gran trabajo y continuaremos haciendo un gran trabajo siendo un partido de mujeres. Por ello, no es casualidad que seamos el partido en España que más mujeres nos votan. Y esto lo dicen también los datos. Y por tanto, no es por casualidad. ¿Por qué? Porque somos un partido que nos elevamos. Es que no es un partido, Dolors. Es que no caigas en eso, por favor. Todas las leyes de igualdad las habéis votado en contra y llevado al Tribunal Constitucional. ¿Cómo nos podemos inventar el mundo? Y señora Arribadas, señora Arribadas, es que yo entiendo su posición angelical. No existe la izquierda, no existe la derecha. No, no existe. No, no solucionan debates ni problemas. Estamos levitando. Esto es antiguo. Pero dese una vuelta por el mundo. Dese una vuelta a la realidad. Yo también trabajo en el ámbito privado muchos años. Soy funcionaria pública. Mire, la realidad es que tenemos miradas muy diferentes sobre cómo interpretar el mundo. Muy diferentes. Se llama izquierda o derecha o le puedo poner el nombre. Usted quiere ubicarse en un espacio ahí, en concreto, donde va para un lado y va para otro. Ustedes han empezado con una definición ideológica y están terminando en otra. Es que no es real. No, mire, es que ustedes no han incorporado nada nuevo a la política. No han incorporado nada nuevo a la política, absolutamente nada. Las formas que tienen son las mismas. Los discursos son los mismos. Ustedes tienen etiquetas. Izquierda o derecha. En este país, como en cualquier otro, como en cualquier otro, se le puede poner el nombre que quiera, hay políticas que transforman y que discuten el orden establecido. Se pueden llamar progresistas o izquierdas. Y otras que se conforman perfectamente ese orden establecido a ser posible el mercado para que todo tenga compras y ventas. Le voy a dar el turno de palabra a Rocío Monasterio, a Inés Arrimadas, que quería contestar, y a Irene Montero. Ahora sí, en estas tres intervenciones, sí les pido brevedad. Mira, lo primero, yo a la señora Calvo no le voy a tolerar que me diga que soy antidemocrática. Porque precisamente sus socios de gobierno, los golpistas, son los que han puesto las votaciones por encima de la ley y que no respetan que si ley no hay democracia, entonces vamos a ser serios con este tema. Luego, ustedes arrogan y parece que son propietarios del voto de las mujeres o parece que se pelean por quienes son el partido que genera y que crea empleos. Mire, yo llevo 20 años trabajando en la empresa privada, en el mundo de la construcción. ¿Y sabe qué? Que los empleos los generan los empresarios. Y por cierto, yo no veo a los sindicatos, ni les veo a todos ustedes, hablando del mundo de la construcción. Yo me paso la vida sola en una caseta y generalmente soy la única mujer de la obra. Y nunca, yo le diría a comisiones obreras, al Partido Socialista, a UGT, que empezaran por denunciar la falta de igualdad en el mundo de la construcción. A ver, porque yo he puesto anuncios de mujeres ferrayistas y cerrajeras y resulta que no viene ninguna, a lo mejor es por una elección voluntaria. Y yo respeto la libertad de las mujeres. Inés Arrimadas. A la mayoría no les gusta. Inés Arrimadas. Yo veo a determinados partidos como muy incómodos. Yo creo que creen que el feminismo es como un cortijito en el que es suyo y no quieren dejar a nadie entrar. Yo tengo un enfoque totalmente de lo contrario. Yo cuanto más gente podamos atraer a la lucha por la igualdad, mejor. Y creo que hay que decir que hay muchas mujeres que no nos sentimos representadas por determinadas frases, como le he vuelto a decir, o le puedo representar, como lo que usted dijo, de que la violencia machista la ejerce una mitad de la población sobre la otra. O la señora Carmena, la violencia está en el ADN de la masculinidad. Creo que hay muchas mujeres y muchos hombres que no se sienten representados. Y hay muchas mujeres que no van a votar al Partido Socialista en su vida. Y que son tan democráticas y que quieren tanto la igualdad o más como la quiere usted. Y creo que el 8 de marzo nos tiene que servir a todos para expresar cuál es nuestra manera de luchar por la igualdad. Yo tengo un grupo de amigas muy, muy, muy heterogenio que votan en diferentes partidos. Y a mí nadie me ha preguntado que si no decimos que nuestro partido se llama Ciudadanas o Ciudadanos, como me han criticado a mí, señoras de la CUP y señoras de Podemos en el Parlamento de Cataluña. A mí me preguntan que cómo se hace eso y cuándo está en marcha el tema del permiso de paternidad o la desgrabación de los mil euros para pagar las guarderías o el tema de la contratación o lo de las mujeres autónomas para tener más facilidad. Porque quiero hacer aquí un inciso. Si las mujeres tenemos dificultades en el ámbito laboral en general, las mujeres autónomas cuando son madres ya es para caerse de espaldas o los problemas a los que se enfrentan. Por tanto, veo muy nerviosos, insisto, a los partidos que se creen los dueños de la voz de las mujeres o los dueños de la representatividad del movimiento feminista. Y me parece no solo un error, sino me parece contraproducente. Porque hay determinadas manifestaciones tan generalistas que alejan a mucha gente de la lucha por el feminismo. Nosotros vamos a seguir intentando sumar, vamos a seguir representando un espacio que va creciendo en este país, que sí que tiene referentes anteriores, porque, vuelvo a repetir, la señora Clara Campoamor era liberal y dijo textualmente que está tan lejos del comunismo como del fascismo porque era liberal. Pero no pienso expulsar a ninguna mujer ni a ningún partido de esta lucha porque creo que tiene que ser una lucha colectiva y plural e inclusiva. Yo creo que hay un montón de mujeres que a lo mejor están con la radio puesta ahora y están recordándole al marido que mañana le toca a él poner el despertador porque ella va a hacer huelga y llevar a los niños al colegio. Hay muchas mujeres que a lo mejor están preparando el tupper porque mañana no van a cocinar y lo hacen todos los días y por si acaso quieren que sus hijos y sus hijas cuando vuelvan del instituto del colegio puedan comer lo que les han preparado hoy porque mañana no lo van a hacer. Y creo que hay muchas que a lo mejor no van a poder hacer huelga y van a tener que asumir las tareas de cuidados y van a tener que ir a la compra porque es así. Pero creo que todas desde esta noche ya vamos a estar pensando que este mundo sigue siendo injusto, que este mundo sigue discriminando a las mujeres. ¿Qué haces ahora? ¿Es que no vamos a ir a la huelga? Bueno, yo en mi turno... Que hay muchas mujeres que mañana no vamos a ir a la huelga. Rocío, si no te importa yo termino y después tú hablas. Que no te olvides de nosotros. Yo insisto en que va a haber muchas mujeres que no van a poder hacer huelga pero estoy convencida de que todas van a reflexionar, que eso es lo más importante de la jornada de mañana, sobre el hecho de que las mujeres por el hecho de ser mujeres sufrimos múltiples desigualdades, múltiples violencias. Muchos hombres también van mañana a asumir, como no hacen ningún otro día del año, las tareas de cuidados, las tareas de consumo, las tareas laborales que sus compañeras no van a ejercer. Así que que mañana sea una jornada donde, mira, más allá del debate de partidos que puede tener más o menos calidad y del debate institucional que podamos tener, que mañana se demuestre con mucha contundencia que el movimiento feminista está fuerte, tiene unos consensos muy evidentes y muy poderosos sobre que la vida tiene que estar en el centro, sobre que la vida de todas las personas, hombres y mujeres, merece la pena ser vivida y para eso hay que garantizar unos servicios públicos de calidad y unas políticas que pongan la vida en el centro y no los intereses ni de los poderosos ni de ningún empresario que manda sin presentarse a las elecciones, como ocurre ahora mismo. Así que que mañana hagamos una buena jornada de huelga y que terminemos hoy de preparar todas las cosas que son necesarias para hacer esa jornada y mañana demostremos que cuando nosotras paramos para el mundo, que es lo que demostramos ya el otro año, pero esta vez vamos a volver a dar un ejemplo democrático. Dulos Monserrat, me tengo que ir a la publicidad en un minuto. ¿Puede decir algo en un minuto lo que quería decir? No, pues lo que decía Irene, mañana seremos muchas las mujeres. Pues déjeme, si lo que me van a decir es lo que van a hacer mañana, vamos a hacer una cosa, me dejan que me vaya a publicidad porque eso es sagrado, hay una desconexión además que están todas las emisoras de la ser pendiente de esto y a la vuelta sí que quiero que ustedes me respondan a la pregunta que es lo que van a hacer ustedes mañana. Decía Irene Montero cuál era su posición, les sacaba también Rocío Monasterio en Nueva Heróloga, pero sí que quisiera saber para ustedes mañana 8 de marzo, un día que está a punto de llegar, que le quedan dos horas exactamente, qué es lo que va a hacer cada una de ustedes y cómo lo va a vivir además íntimamente, más allá del cargo político que ocupan, cómo lo van a vivir. Hora 25 Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, arroba Hora 25 y en Facebook, Hora 25. Bueno, Adela Bamonde dice, llevo escuchando la canción de Morgan, volver desde la temporada pasada y cantando, y si me ahogo no me salen babas. ¿Cómo? A ver, vamos a comprobar. A ver, la canción dice, y si me ahogo sé que no me salvarás. No, salen babas, lo siento mucho. Bueno, envíenos sus rocas forestales a hoyporhoyarroba cadenaser.com con esa etiqueta en las redes, hashtag rocaforestal. Hoy por hoy, con Pepa Bueno y Tony Garrido. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadenaser. En la SER, queremos que te rías cada día con los mejores humoristas. Ahora, de lunes a sábado, un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil. Este viernes a las 8 de la tarde... A ti me dirijo, desde estos micrófonos de la radio. Las noches de Ortega... ¿No te han enseñado a ti en el colegio lo que es ser un hombre de verdad? Vale. ¡Juerga el teléfono! Con Juan Carlos Ortega. Cada día, un nuevo programa de humor en nuestra... Tendremos de todo. ...Cadenaser. Ollente. Dime. Seamos realistas. Sí. Tu pareja puede abandonarte un día sin que te lo esperes. Braulio, siéntate. Tenemos que hablar. Tus amigos de Facebook, oyente. Sí. Pueden dejar de seguirte. A este lo bloqueo. Tu jefe puede echarte del trabajo. Braulio, ahí tienes la puerta. Todo en la vida es incierto. Sí. Todo está pendiente de un hilo. Joder, qué mal rollo. Pero tranquilo. Hay algo que nunca te abandonará. La Cadenaser, ¿no? Exacto. Se veía venir. ¿Eh? Se veía venir desde el principio. A ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas. Lo perdona. Madre mía. Cadenaser. Siempre estaremos contigo. Sabía que iba a acabar así la cuña desde que empecé a oírla. ¿Qué no te has enterado todavía de que pronto podremos evitar que terceras personas nos metan en un grupo de WhatsApp sin nuestro consentimiento? Vas a tener que usar más a menudo la aplicación de la Cadenaser. ¿En serio? Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Cuenta con la SER. Pase lo que pase. En silencio. Así vivieron muchas mujeres que han hecho historia. Por eso esta colección es tan necesaria. Descubre las vidas de Marí Curi, María Moliner, Simón de Beauvoir y muchas más en la colección Mujeres en la Historia. Domingo 10, primer libro y patia por 9,95 euros con El País. Información por información. Periodismo por periodismo. Rigurosidad por rigurosidad. Muy buenos días. Hoy es el día. Hoy por hoy. La actualidad al cuadrado. Con Pepa Bueno y Toni Garrido. Síguenos también en cadenaser.com y nuestra. Cadenaser. Nos vamos de viaje. Llevas todo, ¿no? A ver, llevo los faros viseron adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad. Pero si ese es el equipamiento del Forcuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado. Hombre, también llevo las cosas esas. Ven este mes de marzo a Forc y estrena tu Forcuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes condiciones en Ford.es. Hola, sí, me gustaría anunciar mi negocio en la radio. Y claro, me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas, pero sin que me cueste mucho dinero, ¿eh? Y que sea fácil, rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible. Si esto es lo que quieres, aquí lo tienes. Presentamos Ser Publicidad, el primer portal de venta online para que anunciarte en las radios más escuchadas sea sencillo, cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso. Entra en serpublicidad.es y compruébalo tú mismo. Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana? Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate. Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-113-113. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Ángels Barceló. Llevamos desde las 9 de la noche con un intenso y yo creo que muy interesante debate en la víspera del 8 de marzo entre cinco representantes de cinco partidos políticos hablando de lo que es feminismo, lo que cada una de ellas entiende por feminismo, de medidas para fomentar la igualdad, con Carmen Calvo del PSOE, Dulos Monserrat del Partido Popular, Irene Montero de Podemos, Inés Arrimadas de Ciudadanos y Rocío Monasterio de Vox. Les he pedido que se quedaran nada, cinco minutitos más conmigo porque como esto lo estamos haciendo cuando faltan solo dos horas para que arranque este 8 de marzo, yo quiero saber qué va a hacer cada una de ellas mañana 8 de marzo, Dulos Monserrat. Pues mañana vamos a ser millones de mujeres que vamos a ejercer en libertad como queremos reivindicar el 8 de marzo. Yo lo voy a reivindicar primero trabajando y trabajo siempre los 365 días al año, siempre en mi mente la igualdad. Dos, mañana voy a hacer un acto reivindicativo con una asociación de mujeres en igualdad, después voy a ir a visitar a una amiga que hoy la han operado de cáncer y qué mejor que el día de la mujer estar acompañando a una amiga en un momento complicado y luego voy a conciliar, voy a estar con mi hijo. ¿Y no le va a dar un poquitín así de rabia, de rabia de no estar en esa manifestación? No, porque yo vivo la igualdad desde la libertad y por tanto por no ir no quiero decir que yo no defienda la igualdad. Lo he demostrado desde que nací hasta hoy que siempre he sido una mujer creyente en la igualdad real y efectiva y lo he hecho demostrando con hechos. Rocío Monasterio, ¿qué va a hacer mañana? Bueno, yo mañana me alegraré mucho de que cada mujer haga lo que quiera. Lo primero que haré como todos los días es despertar a los niños y vestirles uno a uno. Bueno, y miraré a las tres niñas y estaré orgullosa de pensar que lo voy a luchar porque ellas crezcan en España y en una España que no considera que son víctimas por el hecho de ser mujeres. Y miraré al chico y pensaré que estoy orgullosa de que voy a luchar por una España en la que por el hecho de ser varón no te nieguen la presunción de inocencia y no te digan que tienes en tu ADN la violencia. Y luego pues iré a una televisión, iré a una obra y seguiré trabajando como todos los días. ¿Y Nesa Rimadas qué hará mañana? Pues yo creo que mañana tenemos, me parece, un acto, atención a medios y yo iré por la tarde a la manifestación. Pero desde luego no me sentiré mejor mujer ni mejor persona que aquellas mujeres que decidan vivir el día de 8 de marzo de otra manera. Yo respeto a todas las mujeres que voten a cualquier ideología que mañana puedan con libertad decidir lo que quieren hacer. y la verdad es que es curioso un poco, Ángels, porque ahora estaba pensando que probablemente mañana otras políticas de otras formaciones hagan lo mismo que yo, que es por lo mejor atender a un par de medios de comunicación y ir a la manifestación, pero ellas dirán que están haciendo huelga. Por tanto va a ser un poco un concepto también un poco flexible, pero desde luego me quiero acordar de todas las mujeres que mañana pues harán huelga si quieren o no la harán, irán a trabajar, estarán con su familia y que nadie les diga que por acudir a una cuestión u otra, acudir a la manifestación a hacer huelga o no a hacer huelga, que nadie considere que están más o menos implicadas con la igualdad, porque yo creo que la máxima de la igualdad yo creo que importa a una mayoría de españolas y de españoles y por tanto yo creo que cada uno que mañana viva el día como quiera, pero yo sí que iré a la manifestación. ¿Qué hará Irene Mantero? Yo huelga, dormiré un poquito más de lo que normalmente aprovechando y después pues a lo mejor me dedico a leer un rato, a ocuparme de mí misma que por mis circunstancias ahora me resulta un poco más difícil que antes y luego pasar el día con mis amigas, con mis compañeras de partido, iré a la manifestación y pasaré un día de huelga que por cierto ya está empezando, por las calles, por aquí, por el centro de Madrid al menos, ya se están oyendo las caceroladas y a las primeras mujeres saliendo a defender ese día de huelga. ¿Y Carmen Calvo qué hará mañana? Bueno, pues afortunadamente hemos construido en 40 años un país democrático que nos reconoce la huelga como un derecho, la libertad para el que no quiera hacerla, para las que no quieran hacerla y forma parte ya de una generación que reivindicó el 8 de marzo hace muchísimos años, cuando nadie lo reivindicaba, cuando nadie había puesto el foco sobre la reivindicación que implica un día internacional para reconocer la situación complejísima e injusta en la que viven las mujeres en general en este planeta y desde luego lo que me niego a pensar es que nadie piense que se vulnera a nadie el derecho a la presunción de inocencia en nuestro país. Esta ha sido una larga lucha de los demócratas españoles por tener una constitución que le presta presunción de inocencia a todos, absolutamente a todos, también a los varones y me congratula enormemente que haya cada vez más hombres que están absolutamente convencidos que los principios y los valores democráticos que compartimos en el ámbito colectivo y que llevarlos al espacio de las vidas privadas, de las relaciones afectivas que tienen que ser de afecto, de respeto y nunca de poder hasta el extremo de la violencia. Nosotros como gobierno solo vamos a tener agenda institucional para el Consejo de Ministros. ¿Hay Consejo de Ministros? Sí, tenemos que respetar obviamente a todo el conjunto de la población a la que representamos, a la que representamos, a la que gobernamos, no solamente a la gente que coincide con nosotros en las ideas y la voy a disfrutar mucho este año por una razón, porque tengo una hija que nunca ha ido a una manifestación conmigo y me ha dado el alegrón de decirme que mañana viene conmigo, o sea que estoy muy contenta porque iré a la manifestación con mi hija por primera vez. Yo les agradezco a todas, a Carmen Calvo, Dolores Monserrat, a Irene Montero, a Inés Arrimadas, a Lucía Monasterio que hayan querido estar aquí en la víspera del 8 de marzo. Espero que hayan disfrutado de la experiencia, tanto que quieran volver otra vez a repetirla, porque yo ahora ya introducí el tema de los decretos para ver si ya, pero ya tenemos que irnos, tenemos que irnos a otras cosas. Las agradezco muchísimo y sobre todo que mañana las mujeres y los hombres vivan el 8 de marzo en libertad, que es lo más importante. Cada uno como quiera. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Se van levantando las invitadas de aquí del estudio, mientras nosotros vamos arrancando el análisis del día, la crónica de lo que ha pasado y el análisis se van oyendo de fondo, pero esto es la radio José Luis Astre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esos besos, esos abrazos. Esos abrazos. Lo que toca. Lo que toca. Incluso si los oyentes supieran de lo que hemos estado hablando con los invitados durante la publicidad, pues yo creo que también disfrutarían un poco. Es un poco descorazonador que ahora que estábamos tan acompañados y nos vamos a quedar solos, porque esto se va a quedar vacío. En la intimidad de nuestro estudio.